Tráiganme el toro palomo o tráiganme el remolino Yo quiero montarle un toro en frente de mis amigos Que sepa que soy valiente porque esto es valentía Porque quien le monta un toro se anda rifando la vida Que abrochenme bien la escuela que yo voy a quinesiar Yo quiero montarle un toro con la cara para atrás Arrímenme a toro bravo, quiero darle una calada Después que lo haya montado quiero darle una toreada O tráiganme el bandolero que es bueno para reparar Yo quiero ganarme el premio para poderle espanterear Y que abrochenme bien la escuela que yo voy a quinesiar Yo quiero montarle un toro con la cara para atrás Quiero bailar con la reina y lucirme con las damitas Quiero que me den un beso como si fuera un artista Venme un trago de cerveza y aprieten bien el petral Voy a atenderle los cuernos al turito satán Así que abrochenme bien la escuela que yo voy a quinesiar Yo quiero montarle un toro con la cara para atrás Que venga toda la banda y que me toquen un corrido Para los chavos valientes que son hombres de su vida